Hoy recibimos el Ministerio de Educación Nacional a la gobernadora del Valle de Capca y tuvimos una reunión muy productiva para abordar algunos puntos que son esenciales para empezar el calendario escolar en el departamento. Algunos de ellos tienen que ver con fortalecer el programa de alimentación escolar que permita un apoyo mucho más sólido de parte de la nación y que posibilite la universalización en el departamento. También garantizar que se fortalece la planta de docentes, la importancia de docentes, orientadores que acompañen los procesos de formación en educación para la salud mental. También abordamos programas como Poder Pedagógico Popular, Universidad en tu Territorio, que nos permitan fortalecer las sedes universitarias en todo el departamento, la oferta de la Universidad del Valle, por ejemplo, y también que podamos garantizar que cumplimos con la misión que Universidad en tu Territorio sea una realidad en las regiones que más lo necesitan. Bueno, muchas gracias, Ministra. De verdad, una reunión muy productiva con todo su equipo y básicamente nosotros priorizamos calidad educativa, que es fundamental para nosotros, educación dual para el trabajo y la competitividad, que de verdad es algo que tenemos que hacer en el departamento para que esos jóvenes puedan tener las oportunidades que necesitan. Trabajar en el campus virtual universitario, para nosotros también es muy importante, para aumentar los cupos universitarios, tanto técnicos, tecnológicos como universitarios, pero también educación dual para el trabajo, certificación de competencias, que es muy importante para el trabajo. Y pues, por supuesto, le dijimos que necesitamos más fortalecimiento para el programa de alimentación escolar, para el transporte escolar, y pues, por supuesto, todo este tema de orientadores que es fundamental para poder lograr mantener la salud mental de los niños. Y una cosa muy importante, las sedes que vamos a hacer en el Valle del Cauca para fortalecer la educación superior y aumentar los cupos universitarios que estamos necesitando en el Valle, en Sevilla, en Tuluá, en Palmira, en Jamundí, en Suárez-Cauca, que no es el Valle, pero es la Universidad del Valle, y pendiente Florida. Así que muchas gracias, yo creo que esto es muy importante para mejorar la educación del Valle, tanto la media y básica, como también la universitaria y la educación dual para el trabajo. Agradezco mucho su presencia aquí, gobernadora, y esto nos va a permitir seguir fortaleciendo esta apuesta de educación de calidad y pertinencia en el departamento del Valle. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.